¡No les pillan! ¡Franco! ¡Franco! ¡Listo! ¡Rotanan! ¡Rotanan! ¡Tengo que agarrar! ¡Gome para B! ¡Yeeeh! ¡Dobes, Franco! ¡Dobes, Franco! ¡Quítemelo, quítemelo! ¡Jajajaja! ¡Están cruzando! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡No! ¡Fuego! ¡Ahí donde paro! ¡Para! 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 ¡No! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! No lo tenes ni generando en el tema ¡Tipo! ¡Retado a los vudos! Yo no puedo creer algo ¿Cómo la gente no lo escuchó? ¿Qué ocurrió lo que ocurrió? Taino 3 está escondido este. Tiene miedo el gente. Metete en forest. Mercado, 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 Mercado. No, no, Slade. No, no me creo esto, no. Mira, Andrew Frager, papá tiene... Ay, qué bueno que soy. Uy, otro sticker, eh. Refachero el color ese. Me dieron una caja de fractura. Al primer nivel de la Pepe Visón. Y ahora te dieron la de Pepe. Ahora te dieron el pedazón de Pepe. ¿Qué cosa no escuché? Ahora te dieron el pedazón de Pepe. Ah, lo viste. Yo medio no ve a... Menos 50 ese. ¿Ele? Si. Un gol.